La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Y en estas visiones vamos de corte en corte. La semana pasada me referí al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el tema del aborto y esta semana quiero hacerlo respecto al fallo de la Corte Suprema Argentina sobre el caso Natalia de Negri. Creo que estas decisiones de fondo de los máximos tribunales de justicia nos marcan un rumbo, un camino con el que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que son fundantes respecto de la ley suprema que es la Constitución Nacional. En el caso de Negri, la entonces mediática, hoy periodista, productora y empresaria argentina, había recibido un fallo favorable de la Cámara Civil que había hecho lugar a su solicitud de derecho al olvido. O sea que Google quitara de sus buscadores los videos del llamado caso Coppola de la década del 90, en los que ella estaba involucrada cuando se buscara por su nombre en el buscador. Bueno, ¿qué dijo la Corte? Que se puede preservar la privacidad de las personas y hacer lugar a estos reclamos cuando se trata de hechos de la vida privada, pero no cuando fue la misma protagonista de los hechos la que los llevó a la vida pública, en este caso concreto a canales de televisión donde se ventilaron públicamente los hechos que le involucraban. Ella consideraba en su reclamo contra Google que la información era real, pero que por el paso del tiempo hoy carece de relevancia. Yo diría aplausos para la Corte en pos de la libertad de expresión, y todavía diría más, en reconocimiento a otra ciencia que es la historia, ¿no? La historia de la humanidad. ¿Qué sería de la historia si todos hubieran querido borrar las huellas de lo sucedido? Un vacío absoluto, ¿verdad? No sabríamos nada de nada, ni de nadie. Por eso la Corte dice, textualmente, que se pondría en riesgo la historia como ejercicio de la memoria social que se nutre de los diferentes hechos de la cultura, aun cuando el pasado se nos refleje como inaceptable y ofensivo para los estándares de la actualidad. Por otra parte, la señora hoy es una destacada productora y empresaria, muy probablemente por la notoriedad obtenida en un momento por los hechos que hoy pretende borrar. Con lo cual la historia no está para ser usada a favor, pero no en contra. La Corte consideró que los buscadores no son más que intermediarios entre los usuarios y los sitios web que no crean información, sino que facilitan encontrarla, y que la información por Internet está comprendida dentro de la garantía constitucional que protege la libertad de expresión. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos público de nuestra vida y las cosas que publicamos en nuestras redes sociales. Cuando te mandan el reporte de lo que hiciste en el último año, por ejemplo, no es que te estuvieron espiando, es que vos hiciste pública toda esta información. Como dijo la Corte en su fallo, todo lo registrado fue un acto libre y aceptado por la reclamante, con lo cual mal podría, por el solo hecho del paso del tiempo, pedir su eliminación. O sea, antes de publicar algo o de exponerte en un medio a hacer algo, pensalo antes. Sos vos el que lo hiciste público. Nadie te lo arrancó de tu intimidad. No pretenderás después borrar con el codo lo que escribiste con la mano.